Bueno, Guido de Compras Orlando está entrando al Walmart... ...que está cerca de Disney Springs, cerca de... Bueno, Guido de Compras Orlando está entrando al... ...Walmart nuevo que está cerca de Disney Springs, cerca de... ...el Golden Hour Resort. ...que está cerca de Disney Springs, cerca de... ...estamos recomendando, que estamos poniendo en los... ...Weekly Ads, que ponemos en nuestra página web... ...todas que publicamos los cupones. Ya pueden conseguir por 50 centavos de dólar... ...una gatita de Coca-Cola fuera, fría. Y vamos a entrar a ver qué se puede conseguir... ...en este Walmart nuevo. Bueno, como todos los Walmart que están cerca de Disney... ...están muy identificados con... ...con Disney y ya de entrada se pueden ver... ...referencias a los parques, al merchandising... ...que se puede encontrar acá. El otro día hacíamos una comparativa de Walmart... ...por sus target en artículos de Disney... ...y debo reconocer que estoy sorprendido de cómo... ...Walmart le ganó... ...en esa comparativa. Bueno, vamos a hacer un recorrido por este Walmart... ...stanquísimo, al lado de... ...Disney Springs, al lado de... ...de... ...El Golden World Resort. Algo pasa, están celebrando... ...miren, orejitas por 5.97... ...los bolsos estos por 4.97... ...están muy bien de calidad... ...con un cierre en la parte de arriba... ...en 5 dólares, no tampoco le podemos pedir magia, pero... ...están muy bien. Estas son las protectores solares... ...todos para los parques... ...cosas de agua... ...Walmart siempre... ...muy, muy completo. Miren, la almohada para el avión... ...por 8 dólares con 97... ...estos son adaptadores para enchufe... ...este es un artículo que sí que viene muy bien... ...tener... ...para los que vienen de otros países... ...y tienen que usar un adaptador al enchufe americano... ...por 4.97 en Walmart... ...los pueden conseguir... ...el adaptador para el... ...enchufe. 50 dólares estas... ...maletas... ...en este caso... ...con el tema de las maletas... ...recomendamos siempre... ...flugos al Sportless... ...miren, 50 dólares... ...los carritos... ...para bebés... ...si no los compraron... ...estos están bastante completos... ...vienen tipo paraguitas... ...están muy bien... ...elevador para el auto... ...para los chicos... ...que son un poco más grandes... ...12,98... ...no hace falta... ...gastar más... ...estos son los... ...los básicos de... ...de un viaje... ...a Disney... ...tanto el carrito... ...como las maletas... ...como las... ...el elevador para el... ...para el auto... ...bastante... ...bien de precio... ...miren... ...los pilotos... ...no sé si son los más recomendables... ...pero 4.97... ...tube mucho en verano... ...en otras épocas del año también... ...ventilador para el carrito del bebé... ...6.64... ...todallitas 4.67... ...todo para el tema de los parques... ...en Walmart... ...más estando... ...en el lugar donde está... ...al lado de... ...de Disney... ...tiene... ...tiene que tener... ...artículos para... ...para los parques... ...vamos a buscar algo que buscan mucho los argentinos... ...que son los termos Stanley... ...que se busca mucho por internet... ...la gente pregunta si los pueden encontrar... ...entonces en este Walmart nuevo... ...que es el que está al lado de Disney... ...vamos a buscar los termos Stanley... ...a ver si los encontramos... ...miren juguetes... ...todo de Hot Wheels... ...en 94 dólares... ...es un poquito de Hot Wheels... ...sábanas... ...luces LED por 3.96... ...y miren... ...bicicletas... ...el Walmart siempre... ...increíble la cantidad de cosas... ...que se pueden iniciar a encontrar acá... ...miren... ...todo esto es Nerf... ...todo es Nerf... ...acá tenemos Nerf... ...14.97... ...está acá... ...las balas especiales... ...4.97... ...bueno... ...de Nerf hay... ...todo este pasillo... ...y marcas alternativas a las Nerf... ...que seguramente serán más... ...más económicas... ...3.97... ...esta Mini Nerf... ...since quien llevan una pelota de fútbol americano... ...por 9 dólares... ...se llevan a Wilson... ...está bien te recuerdo... ...una pelota de fútbol americano... ...pelotas de basquet... ...por 14, 15 dólares... ...seguimos recuerdo... ...el Walmart... ...y a Compras Orlando... ...estamos... ...el Walmart que está cerca de... ...Disman... ...el Osax Trail... ...estos pilotos... ...es tipo Poncho... ...3.97... ...la... ...la calidad parece muy buena... ...y... ...el precio... ...es muy económico... ...tengan en cuenta que es un... ...un poncho de los que te venden... ...Disney valen 10 dólares... ...y la calidad es... ...muy básica... ...es decir que... ...probablemente... ...en el uso diario... ...si llueve mucho... ...no es... ...anormal... ...que se termine rompiendo... ...no... ...estamos en la zona de camping... ...estamos buscando... ...los... ...Termos Stanley... ...bueno... ...hemos llegado al lugar... ...más preciado... ...por los argentinos... ...que están buscando... ...Termos Stanley... ...en Walmart... ...está la marca Thermos... ...está los Thermos más chiquititos... ...es un puesto ahora... ...6,97... ...y Stanley... ...no sé si hay... ...suficientes modelos... ...eso va a depender... ...de cada uno... ...¿no?... ...22... ...19,22... ...es enorme... ...esto es un Thermos Stanley... ...pero... ...35 dólares... ...pero es... ...este marca Thermos... ...19,27... ...y Stanley... ...que son... ...agua caliente... ...por 48 horas... ...por 28 horas... ...agua fría... ...Ice Water... ...48 horas... ...ah... 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 ...el Thermos... ...hay más ahí arriba... ...Termos Stanley... ...en mi Walmart... ...muy demandados por argentinos... ...también hay marca Thermos... ...y los precios están... ...bastante, bastante bien... ...eh... ...bueno, ya pasamos la parte... ...de los Thermos Stanley... ...seguimos a este Walmart... ...de... ...Pissimi... ...cerca de... ...Disney Springs... ...y ahora otra cosa... ...que voy a buscar... ...es... ...Silver Tape... ...que también saben... ...que se consigue... ...a muy buen precio... ...en Estados Unidos... ...y la calidad... ...es muy buena... ...se puede conseguir... ...en otros lugares... ...tipo... ...DollarTree... ...por ejemplo... ...que... ...en otro vídeo... ...les mostrábamos... ...DollarTree... ...que está cerca... ...de este... ...Walmart... ...también cerca... ...de Roswee Foles... ...la cámara de foto... ...estamos en Walmart... ...vamos a ver si encontramos... ...una de las cosas que nos preguntan... ...celulares.... ... tipo iPhone... ...para hacer una comparativa... de precio después con el Best Buy estamos en computadoras HP 599 699 esta HP 349 miren este MSI Gamer por 1200 dólares 329 esta Acer Chromebook 299 esta Samsung 169 HP por 299 Acer el problema que van a tener acá, siempre teniendo en cuenta es que estas estas Notebook este laptop no traen nada miren una tele de 32 pulgadas HD por los 28 dólares estamos en la zona del Apple Watch 329 el Apple Watch tablets por 2.69 3.89 Samsung de este lado tenemos LG esto es Verizon hay que tener cuidado a la hora de comprar celulares que no sean que no vengan asociados a una empresa que eso siempre es más caro miren acá está el iPhone 7.49 este 8 Space Gray el iPhone 8 el iPhone 7 Black por 598 dólares y este es un iPhone SE 32 GB 3D por 139 dólares todo esto lo vamos a publicar en el Instagram para que vean las fotos y acá algunos relojes de nuestro Smart Watch estamos en la sección de Blu-Ray y DVD del Walmart el que está cerca de Disney cerca de World Disney World Resort y estamos viendo que colecciones hay por ejemplo todas las de Disney de Pixar las pueden conseguir acá en Blu-Ray en DVD colecciones de películas antiguas de clásicos de Star Wars Three Stooges miren si quieres llevarse la colección de los tres chiflados 40 dólares The Walking Dead The Complete 8 Season la temporada 8 34 dólares miren clásicos series clásicas The Nanny Three Company MASH Aquellos Años Maravillosos Juego de Tronos todas las temporadas en DVD Blu-Ray ALF toda la temporada completa 39 dólares cabres de Apple cargadores y anámicos Belkin por 49 dólares Lighting to headphone jack 9 dólares este cable de Apple 49 39 el cargador inalámbrico de Samsung 49 dólares tiene que ver que sea válido para el modelo de Samsung que tengan no todos sirven para todos esta bolsita la vi que está muy de moda para meter el teléfono cuando están en la playa o en lugares así no tiene el precio acá pero tiene que ser barata 4.88 Sabemos cuánto valen los iPhone iPads 799 el iPad de 9 pulgadas este Samsung bestial 4K Ultra HD 75 pulgadas 1.698 dólares recuerden que en nuestra página web guiadecomposalando.com tenemos toda la información todos los tips todos los secretos todos los trucos todas las guías para sus compras en el mundo la Dax Tape pero son de colores 3.37 la Silver Tape vamos a llevarnos una acá 3.37 Duck Tape Gorilla Tape por 4.84 3.97 Duck Tape Max pero bueno todo esto es Silver Tape nos recomendamos como siempre visitar nuestra página web guiadecomprasorlando.com para tener toda la información para sus compras en Orlando tips, descuentos, guías completas paso a paso, comparativas, precios, cupones todo en guiadecomprasorlando.com tenemos nuestra página de Facebook también guiadecomprasorlando nuestro grupo de cupones y descuentos de guiadecomprasorlando un grupo donde todos los usuarios comparten sus experiencias sus secretos, sus tips cupones de descuento preguntas, dudas aclaran todo en nuestro grupo de cupones y descuentos guiadecomprasorlando que son miles de personas que todos los días comparten sus experiencias y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube así pueden ver más videos como este y si te dan click a la campanita cada vez que subamos un video a nuestro canal van a recibir una notificación desde el Walmart que está cerca pegado al Disney World Resort nos despedimos el día de compras hablando ustedes recorrieron la tienda con nosotros y nos vemos en el próximo video gracias y hasta la próxima chau